A continuación, al PAN-PAN, las cosas como son. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Al PAN-PAN, las cosas como son. Cuyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al PAN-PAN, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia que nos sigue semana a semana a través de la imagen de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente, para acompañarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad hemos invitado y tenemos a bien compartir con nosotros con el señor Coronel Alberto Molina. El Coronel Molina realmente no necesita presentación. Sin embargo, pretendo recordar a la gran audiencia cuál es la situación que está viviendo, que ha vivido y quién es el Coronel Molina. El Coronel Molina, además de un distinguido oficial de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, es un hombre de libros y de letras. Ha escrito varias obras y además es columnista de varios medios de comunicación en el país. Pero su última función, su función más importante hasta el momento, ha sido ser parte del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Tres meses que ha tenido un encargo en el cual ha realizado una importante labor en beneficio de la democracia para el Ecuador. Señor Coronel Molina, bienvenido a acompañarnos a decir las cosas como son. Gracias, Patricio, por sus gentiles palabras. Lo mismo los amigos que nos acompañan. Ya saben que estoy a las órdenes y un saludo cordial a nuestros televidentes que semana a semana nos honran, digamos, con escucharnos y vernos. Y yo les agradezco mucho la presentación y estoy a las órdenes. Bueno, amigos, creo que los eventos que han sucedido en la última semana respecto de la conformación definitiva del Consejo Nacional Electoral demuestran una fragilidad en cuanto a que las instituciones no pueden todavía dar un paso a lo que significa cerrar las viejas prácticas políticas. El país ha recibido con gran remesón lo que significó la elección de las autoridades con la ausencia de dos vocales como es el vocal Luis Verde Soto y la vocal Estela Cero. Si bien la fórmula que buscó el Consejo de Participación Ciudadana en Transición que es la conformación partidaria de este nuevo Consejo Nacional Electoral en el sentido de que entre bomberos no se pisan las mangueras, sin embargo, ha denotado y ha sido un balde de agua fría para la ciudadanía en el sentido de que esta fórmula comienza a mostrar sus grietas, comienza a demostrar sus huecos, comienza a demostrar sus flaquezas. Buenas noches, César, Coronel Molina, Patricio. Miren, yo creo que debemos empezar por irnos un poquito más atrás. ¿Cómo inicia este proceso en el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral inicia con una evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de los exmiembros del Consejo Nacional Electoral que son luego cesados en funciones y se nombra un Consejo Nacional Electoral Transitorio. Me parece que este es un hito importante porque efectivamente este transitorio que estuvo algo más de 100 días en funciones realiza una serie de procesos en aras de reinstitucionalizarle a la función electoral y de no permitir una paralización administrativa de la misma en aras de empatar con el proceso electoral que estaba convocado o que está convocado para marzo del 2019. Entonces, ese primer hecho, el mantener un funcionamiento administrativo y reinstitucionalizarle a la función electoral, me parece que es un primer hecho a analizar y que es valioso tener presente. La transición que está viviendo el Ecuador es sumamente importante y a través de la expresión popular del 4 de febrero esa transición se ha venido dando en las principales instituciones del Estado y en las funciones del Estado. Una de esas funciones es precisamente la función electoral y como dice Kleber, tres meses, casi 100 días que ha cumplido este Consejo Nacional Electoral Transitorio sentando las bases precisamente para el proceso electoral que se avecina en esta transición hacia una auténtica democracia participativa. Sí, yo creo que la democracia es que se la construye con la voluntad de todos quienes somos ciudadanos comenzando por la dirigencia política que tiene una responsabilidad mayor y desgraciadamente yo he dicho varias veces que infelizmente tenemos una democracia anoréxica. Ustedes conocen, público que nos ven y nos escuchan, que tuvimos 10 años de gobierno del expresidente Correa y el Consejo Nacional Electoral que debe ser la institución creíble porque avala la voluntad y dice que debe ser respetada la voluntad soberana puesta en el voto. Ustedes saben que una de las armas más poderosas que tenemos todos los ciudadanos es el voto para fortalecer la democracia. Desgraciadamente, todos conocemos, no vale hacer una recapitulación de lo que sucedió en los 10 años, tal es así que el Consejo de Participación Ciudad y bien nos traía colación, Cleber, que tuvo que ser cesado. Hay un informe de la Comisión Técnica de 243 páginas donde están señalando todo, digamos, esa caja de Pandora cuando ya tengamos los resultados de la auditoría que están realizando este momento veamos qué es lo que se hizo. Vean señores, hay que tener amor al país debemos, digamos, que nos duele el país y cuando asumimos esta responsabilidad los cinco consejeros dijimos aquí más o menos hacer con el pacto de la Moncloa vamos a rear banderas cada uno tenemos nuestras convicciones nuestras inclinaciones políticas pero aquí debemos pensar en el país y realmente se ha hecho un trabajo más o menos de 100 días porque no importa el tiempo cuando hay voluntad puede ser un día, una semana, un mes, dos meses cuando hay convicciones profundas y se ama este país y se quieren realizar las cosas, hay que hacer y creo que nosotros, yo me siento satisfecho de haber aportado a un proceso corto pero lleno, digamos, de, yo diría personalmente y del grupo que trabajamos de haber cumplido se dice, aunque sea una frase trillada pero comenzamos por reducir el presupuesto porque el país, estamos en condiciones muy precarias económicamente y claro, 100 millones significa bastante dinero es prácticamente el presupuesto actual para las próximas elecciones se redujo 30 millones que es también bastante porque igualmente el dispendio fue parte cotidiana del gobierno anterior imagínense 500 mil dólares para hacernos, ¿qué? propaganda de lo que significa el Consejo Electoral 200 mil dólares para alquilar un hotel de lujo para informar de los resultados cuando tenemos los suficientes lugares para desde el mismo edificio del Consejo Nacional Electoral digamos, transmitir la información pero esos lujos se daban esos lujos, entre comillas lo que hacían es despilfarrar en forma irresponsable el dinero de todos los ecuatorianos Yo creo que, coronel, es importante lo que usted manifiesta en el sentido de que la ciudadanía tuvo los insumos sobre la base de un informe que técnicamente demostraba que los vocales anteriores debían ser cesados creo que si hay un trabajo alentador del Consejo Nacional Electoral Transitorio lo que menos esperaba la ciudadanía es que los vocales definitivos no solo extiendan ese trabajo meritorio sino que entiendan que si bien la democracia tiene como expresión legítima el voto la democracia no se agota tampoco solo en el voto y claro, lo que expresa el vocal Verde Soto y expresa también la vocal Estela Cero es que en esta primera reunión los elementos sustantivos de la democracia que es la deliberación el respeto a las reglas del juego los procedimientos que deben estar estipulados no se cumplen entonces a mí me parece que la ciudadanía está demandando cuatro cosas que nosotros hemos dicho en este programa el Consejo Nacional Electoral debía estar conformado con un perfil de gente que tenga primero independencia segundo, que cumpla con probidad de las funciones tercero, que demuestre experiencia y que tenga formación en el cargo hay unas preguntas que siempre a la ciudadanía no nos quedaron claras por ejemplo, ¿por qué una vocal que estuvo en el transitorio es nombrada definitivamente como vocal del Consejo Nacional Electoral? creo que la ciudadanía mira con cierto asombro y cierta sorpresa este tipo de circunstancias que no debían darse ¿por qué el definitivo debía conformarse bajo criterios y parámetros que precisamente le oxigenen al sistema político? ahora, no debemos olvidar que la función electoral estuvo cooptada por aquellos militantes de la Revolución Ciudadana ¿no es cierto? diez años de un manejo absoluto, hegemónico de la función electoral me parece que estos tres meses eran poco tiempo como para tratar de desmontar todo ese aparataje institucional que fue creado en aras de garantizar ese proceso de partido único yo creo que el Consejo Nacional Electoral Definitivo tiene que seguir dando pasos aprovechando las bases sentadas por el transitorio en aras precisamente a qué a lo que tú decías César ¿no es cierto? buscar un proceso de legitimación y de credibilidad ciudadana de los procesos electorales buscar credibilidad de las organizaciones políticas ¿cuántas elecciones en estos últimos diez años fueron cuestionadas en sus resultados definitivos? la ciudadanía poco confiaba ya en la transparencia en la posibilidad de elecciones libres competitivas porque había un montaje partidario en la función electoral que daba pocos visos de eso entonces me parece que esa es la tarea que se llevó adelante en los tres meses del transitorio y que hoy tiene por reto el Consejo Electoral Definitivo dura la calificación que se ha dado aquí sobre la democracia nuestra y se ha dicho democracia anoréxica eso quiere decir que nuestra democracia no tiene ninguna calidad y los estudiosos de la democracia y de la calidad de la democracia han dicho que las instituciones la calidad de las instituciones también le da calidad a la democracia y precisamente esos tres meses esos cien días del Consejo Nacional Electoral Transitorio es el que le ha dado calidad a esa institución es decir esa imparcialidad esa intención y esa buena voluntad ecuatoriana con amor a la patria como ha dicho nuestro invitado realmente ha sido importante y no lo digo yo eso lo dijo Simón Espinosa en un artículo publicado en el diario El Comercio en donde decía que ese Consejo Nacional Electoral Transitorio junto al Consejo de Participación Ciudadana también Transitorio está demostrando al país que existen los ciudadanos patriotas honestos responsables y demócratas especialmente para darle calidad precisamente a esa democracia que se le ha llamado aquí democracia anorexia bueno yo quiero digamos comentar las palabras de César yo pienso lo que él piensa es el deber ser es decir ver personas que la hay en el país honestas serias patriotas que asuman una responsabilidad libre de ataduras libre digamos de lo que significa compromisos ¿verdad? eso sería el deber ser y estoy totalmente de acuerdo y hay personas en todos los niveles y en todos los estamentos de la sociedad sin duda hombres y mujeres el tema por ejemplo también de por qué razón dos de los cinco consejeros que cesamos están ahora ya en el consejo nacional permanente las reglas después estaban claras en ese sentido y eso hay que que nuestros amables televidentes conozcan y sepan que no había ninguna restricción justamente cuando nos convocaron y no había en los requisitos no se establecía que quienes estábamos en funciones en el consejo nacional electoral pueden también participar en el concurso para definitivo de manera que eso es importante aclarar de manera que claro el deber ser vice simplemente no debíamos estar bueno es una opinión muy respetable pero como repito estaban dentro digamos no estaba dentro de los requisitos pero bien lo importante es que las instituciones como decía Patricio no tengan la credibilidad y la respetabilidad la gente confíe mire y no es por gusto no es de gana como se dice que hay una cultura de la desconfianza y tiene todo el derecho y creo que hay razón para tener esa desconfianza en todos los estamentos del estado porque infelizmente hay que decir donde no hizo daño el régimen anterior en las instituciones civiles militares es decir en todo absolutamente en todo y dejó enraizada esa convicción torcida del aprovechamiento del abuso de la prepotencia y creo que en términos militares hemos dicho yo he caminado en campo minado nuestro ex presidente el doctor Gustavo Vega nos dijo que estuvo justamente dentro de un saco de alacrán y amenazado venido de avispas claro y gente con convicciones gente patriota gente profesional la aire existe pero yo creo que el consejo nacional electoral y es la que institución que acabo yo pues de de servirla debe tener una reingeniería total total porque yo creo que de las más o menos mil y pico de personas que trabajan con la mitad está más que satisfecho más que satisfecho porque el tema el tema también gira por lo económico ¿no? los gastos son suntuarios de vehículos de imagínense ustedes en las anteriores y están en el documento que está revisando Contraloría doblaban digamos sus sueldos en en viáticos por ejemplo eso debo decirles perdónenme que lo diga yo yo no he cobrado un solo centavo en los 100 días y yo he viajado casi por todo el país incluso tuve una reunión en México que no he cobrado un centavo y tenemos que optimizar los recursos porque yo tengo que trasladarme a las provincias si allá en las delegaciones tienen fotógrafos tienen camarógrafos tienen periodistas le hacen digamos los contactos con la prensa es decir yo creo que es importantísimo optimizar los pocos recursos que tiene este país porque si no nos dolemos los ecuatorianos cuando asumimos responsabilidad ¿quién se puede doler? de manera que yo creo que la ciudadanía la gente que vaya a asumir responsabilidad debe ir con una convicción patriótica como bien decía Patricio de amor a la patria que nos duele el país y decir vengo a trabajar digamos y hacer el sacrificio que sea yo serví a mi país 35 años en la guerra y en la paz y creo que haber sido satisfecho de haber cumplido como soldado como ciudadano y ahora en esta tarea que se me ha impuesto y creo que como una persona mire de 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 tal convicción patriótica y de tal formación como es el presidente y cada uno de quienes formamos Diana Tamahín que ahora es la nueva presidenta este José Cabrera un técnico en informática porque fíjense los problemas están por por resolverse por ejemplo el tema siempre se habló del padrón nosotros presentamos digamos primero hicimos una un taller con de conocedores de de abogados juristas de conocedores del tema digamos electoral constitucional periodistas cientistas y nosotros entregamos a la prensa no la este lo que debe cambiar en el código de la democracia no no para las próximas elecciones sino para las futuras las próximas elecciones después de las que del 24 de marzo de manera que yo creo que es importante mirar también nuestras leyes el código de la democracia que debe ser digamos revisado profundamente y aceptar varias digamos ideas que nosotros hemos propuesto a la asamblea ahora a mi me parece patricio que aquí debería analizarse varias cosas la primera que estamos de cara a un proceso electoral de autoridades locales y seccionales y yo creo que una de las misiones del actual consejo nacional electoral ya con vocales definitivos es primero indudablemente no es cierto revisar lo que se debe transformar en el código de la democracia sobre todo el sistema electoral que es la transformación de votos de escaños creo que el método de Dundt ha demostrado que con poca representación se tiene una acumulación de autoridades y por lo tanto teníamos unas avasalladoras mayorías del partido de gobierno la segunda cosa creo que la ciudadanía espera con muchas ansias los resultados de las auditorías electorales es decir qué pasó con el sistema informático una auditoría profunda de cómo fue el manejo económico y me parece también importante que esta reingeniería que se haga al interior de la institución vaya de la mano no sólo con las exigencias de lo que significa manejar un proceso electoral sino con un sistema de gestión administrativo acorde con las exigencias de una sociedad del conocimiento la información y la comunicación es decir no podemos nosotros esperar que sobre la base de fortalecer el aparataje administrativo se vaya a perder de vista cómo funcionan los sistemas electorales más modernos en el mundo creo que esas tareas son bastante pendientes del nuevo consejo nacional electoral sí pero esa reingeniería de alguna manera tiene un candado la ley establece claramente que no se pueden hacer reformas al código de la democracia un año antes de un proceso y estamos a portas de un proceso electoral sin embargo es importante que esa reingeniería sea considerada después del proceso que se avecina tuve la oportunidad de participar en el coloquio en que el consejo nacional electoral organizó para precisamente rediseñar todo lo que está establecido y para establecer esa reingeniería esa reingeniería no era otra cosa que buscar las reformas al código de la democracia y muchos casi una de las coincidencias de todas las mesas que participamos fue precisamente la reorganización del consejo nacional electoral es decir que ese consejo y está frente y en la polémica debe ser conformado por los partidos más votados que serían juez y parte o debería ser conformado por los ciudadanos que son quienes depositan el voto y deberían garantizar las elecciones también dentro de esa ingeniería lo que se topó aquí la administración honesta de esos procesos el presidente del consejo nacional electoral saliente en lo que se refería también el señor coronel Molina decía que un presidente no dijo quien gastó 40 cobró 40 millones de dólares en viáticos al exterior 40 mil 40 mil bueno de todas maneras si son 40 mil gracias por la corrección 40 mil quiere decir una casa una casa para una familia de clase media solamente eso se cobró en viáticos al exterior ahora me parece que va quedando claro varios temas que tendría como tarea de aquí adelante el consejo definitivo por ejemplo la reestructuración de la normativa electoral porque es un hecho que la revolución ciudadana no solo que cooptó los espacios administrativos sino que diseñó de manera digamos malévola el diseño de la normativa electoral para beneficiarse hay que discutir hay que debatir efectivamente el sistema de distribución de escaños hay que debatir el diseño de circunscripciones electorales me parece hay que debatir temas de cómo fortalecer el sistema de organizaciones políticas que está destrozado más de 200 movimientos inscritos para las elecciones seccionales del 2019 al calor de cero estructuras y de amparados por padrinazgos o casicazgos locales todo eso se topó en ese coloquio precisamente y de ahí surgieron las recomendaciones al consejo nacional electoral para que sea una recomendación a la asamblea para las modificaciones y las enmiendas en el código de la democracia está mucho por hacerse realmente estamos a medio camino en el proceso electoral primera cosa porque tienen que elegirse siete consejeros del consejo de participación ciudadana esto es inédito por primera vez y luego por las seccionales pero hay un tema importante que ha sido que está en el ojo de la tormenta que es el padrón en estas recomendaciones que se ha hecho el consejo nacional electoral por ejemplo de que se haga alguna estructura porque en otros países como funciona el consejo nacional electoral o como se llame con el registro civil como parte del consejo nacional electoral porque eso nos dan los insumos para luego el registro electoral y digamos y el padrón electoral verdad y también aquí el INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos eso también se está digamos recomendando ahora ustedes saben los totalitarismos que hacen primero primero cooptan las instituciones las controlan luego las leyes dicen sí está dentro la ley la ley dice esto verdad qué pasó por ejemplo la división de las circunstricciones especialmente las provincias de Pichincha Guayas y Manaví hicieron perversamente todo simplemente calculando no una forma racional consecuente al digamos al bien al bien al bien público digamos no sino siempre buscando el acomodo buscando cómo se beneficiaron una actitud perversa de verdad que eso es otra de las propuestas que se ha hecho esto debería haberse dicho en una transición saliéndome del esquema una pregunta va a haber esa transición ordenada con el Consejo Nacional Electoral le hemos dicho públicamente y le hemos dicho a cada uno de los consejeros actuales que nosotros y yo he hablado con el doctor Gustavo Vega con Camila Moreno nosotros estamos a las órdenes para acudir en cualquier momento y las veces que sean necesarias al Consejo Nacional Electoral justamente la invocación que hicimos es que el día lunes en la tarde debíamos reunirnos tanto los consejeros entrantes como salientes porque eso es lo racional lo civilizado en lo militar decimos entregado el mando ¿verdad? donde se entrega las consignas es decir lo que tiene que estar digamos pendiente lo que se ha hecho lo que no se ha hecho cómo debe hacerse ¿no? de manera que estamos dispuestos el momento que seamos invitados las veces que seamos invitados porque es la forma civilizada que no la tuvimos nosotros solo creímos que es importante conveniente necesario que quienes ocupan ahora esa responsabilidad deben conocer los detalles nada está oculto incluso para firmar contratos que no lo hemos hecho ninguno pedimos a la Contraloría los técnicos necesarios ¿no? que acompañen y vayan verificando los pasos de ese proceso engorroso que es en nuestro país de hacer una contratación porque digo pues nosotros desconfiamos hasta la propia sombra infelizmente de esta manera con nuestro invitado el señor coronel Alberto Molina miembro del Consejo Nacional Electoral Saliente con César Ulloa Tapia Cleve Rivera y su servidor Patricio Aro Hierve hemos dicho las cosas como son al pan pan las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó al pan pan las cosas como son coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro al pan pan las cosas como son de Patricio Aro